Seguimos repasando otros temas porque el empoderamiento de las comunidades organizadas es la vía para la construcción de la verdadera democracia participativa y protagónica. Así quedó reflejado en este Congreso Internacional que coordina el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Veamos. Temas como el antiimperialismo, multipolaridad y las relaciones del sur fueron abordados por cultores e intelectuales. Encuentro histórico que deja en evidencia la importancia de la participación del pueblo para lograr un verdadero debate político. Yo creo que es importante visibilizar otras visiones críticas que implican además el protagonismo del sujeto popular y la construcción de una sociedad muchísimo más justa. En el Liceo Bolivariano Fermín Toro, en Caracas, el debate giró en torno a la educación liberadora. Allí, profesores y maestros provenientes de Cuba, Venezuela y Argentina se reunieron para avanzar en la construcción de un sistema educativo justo e inclusivo. Poder pensar cómo la educación es uno de los aportes a la liberación de nuestros pueblos, a la creación de un poder popular y a la lucha simultánea contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, que son sistemas que nos oprimen y de los cuales necesitamos avanzar en un camino de liberación. En el Museo Jacobo Borges, la economía para la vida fue el tema central. Los invitados nacionales e internacionales reflexionaron sobre cómo el pueblo puede empoderarse de los procesos económicos. ¿Cómo podemos construir una economía que responda no sólo a la vida, a la felicidad social, sino también a la posibilidad de una vida ecológica y sostenible? Un congreso que permitirá avanzar y seguir construyendo una democracia participativa y protagónica. Andrea López, La Noticia.